¡Hola! Eso es una tour de Canadá en Udumina. Estamos aquí en Montreal, los franceses. Aquí, Toronto, no hay tanto, pero es lindo. Árboles, 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 árboles. Solamente no hay nada que vos vies. Eso, todo eso es campos, montañas, montañas, montañas. Dos mejores vistas en América del Norte. Vancouver también, muy lindo, pero demasiado campos. Hielo, 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 hielo. La gente que hace pesca, como de esquimos. Aquí, todo eso. Canadá tiene solamente 32 millones de gente. Y el 90% de esta gente vive hace 100 kilómetros de la frontera de los Estados Unidos. Viene, viene, viene a mi país. Vamos a compartir todas las cosas. Es una garantía. Tú vas a encantar la gente de aquí.